El IBEX sube este lunes un 1,2% y roza los 9.700 puntos. El resto de bolsas europeas ha cerrado con subidas similares a las del selectivo español, a excepción de Londres que ha subido un 2%, ya que sigue celebrando la victoria electoral de Boris Johnson. Estas subidas se deben también a las noticias procedentes de China y Estados Unidos. Ambas potencias han cancelado los aranceles previstos para el 15 de diciembre y el mercado lo está celebrando. De vuelta al IBEX, MAFRE ha sido el valor más castigado. Sus títulos se han dejado en el parque un 3,75% después de informar que sufrirá un impacto de hasta 140 millones de euros en los resultados de 2019, la causa de los disturbios en Chile y los tifones en Japón. Continuando con el sector empresarial, este lunes se ha estrenado en el mercado continuo Green Energy. A pesar de que la productora de energía ha empezado la jornada registrando subidas del 5%, a media sesión se ha dado la vuelta y ha cerrado con una caída del 14%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street está una jornada más registrando nuevos máximos históricos al calor del acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos. En otros mercados, el barril de Orense paga 65 dólares mientras que el euro se cambia a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.